No. Uban. No. Estás detenido por el asesinato de Lisa. Tú eres el asesino de mi hija. No, yo no. Pero Juan... Querías subir, ¿no, maldito? Y creas que no sé qué embarazaste a mi hija. No sé, Néstor. Cállate si no quieres que te mate aquí mismo. Me vas a decir todo lo que le hiciste a mi hija. Santiago, ¿qué haces? Santiago, ¿qué haces? Lo que estás viendo. Deteniendo al asesino de mi hija. Baja el arma. Yo soy la que está a cargo de esta investigación. Si no te controlas, me vas a obligar a detenerte. Ha mentido todo el tiempo. Él tenía la medalla y la vendió. Sabía, sabía que seguirías estos pasos. Vi las cámaras de seguridad de la tienda. Me dijeron en la alcaldía que Alison fue a buscarme, pero seguro habló contigo. Iván te dijo lo que hizo con la medalla. No me voy a quedar de brazos cruzados. Pues vas a tener que hacerte a un lado, porque solo entorpeces toda la investigación. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿A dónde se quiere quebrar mi hijo? Su hijo tendrá que ser interrogado por la muerte de Elisa Aguilera. Discúlpeme, pero no hizo nada. ¡Llévenselo! Mamá, mamá, mamá. A ver, 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 a ver. Esto se va a aclarar, ¿ok? Hijo, no digas nada, tranquilo. Tengo todo el derecho a entrar. Le voy a sacar la verdad de ese malnacido que mató a mi hija. No, Santiago. Y te ordeno que te retires de aquí. ¡Ya te dije que esta es mi investigación! ¡Es mi hija de quien estamos hablando! Ese mal nacido la aplicó de la vida y voy a hacer que lo quiese. Ya basta, agente Aguilar. Salga de inmediato. Usted no tiene nada que hacer aquí. Deje que el agente Coutinho lleve la investigación del caso. Comandante, por favor, déjeme participar. Necesito averiguar quién mató a mi hija. Ya le dije que no. Y si no entiende, lo voy a tener que arrestar por obstrucción a la justicia. Deje que el agente Coutinho haga su trabajo. Proceda con la investigación. Vamos a ver, Iván. Sabemos que Lisa estuvo embarazada, pero abortó. ¿Eso tuvo que ver para que tú la mataras? ¿Cómo lo hiciste? Yo no la maté. Se lo juro que yo no la maté. ¿Entonces por qué tenía su medalla? ¿Dónde quedaron sus pertenencias? ¿Dónde las escondiste? Yo no sé nada. Ella solo me dio la medalla. ¿Y para qué? Me la dio para que la vendiera. Para sacar dinero para el aborto. Pero al final, al final ya no la vendimos. Tú le dijiste al padre de Lisa el día que ella murió que no se vieron. Pero resulta que sí se vieron. Hay un video en la tienda de regalos. Discutiendo acaloradamente. ¿Qué se dijeron? Ah, no quieres hablar. Estás acorralado, Iván. Tú tuviste algo que ver con su muerte. Además, están revisando tu celular. Los celulares no guardan secretos. Estoy segura que no quiero tener este bebé. Ya lo sé. Yo tampoco quiero. Yo no quiero andar cargando con este chamaco. Pero no tenemos dinero para el aborto. Es que yo tengo unos ahorros, pero no nos va a alcanzar. Lo que tenía me lo gasté en la fiesta. Y unas cosas que me compré para mí. Ok, lo que sí está bien, ¿sí? Tampoco podemos ir al hospital porque me van a pedir la autorización de mis padres. Es que yo tengo que estar cargando con este problema solo porque tú no te cuidaste. Ay, ya, Iván, no me fastidies. ¿Qué? Toma esta medalla que me regaló mi mamá en mis 15. A ver, véndela. No sé si consigues algo de dinero. No, pues con lo que nos van a dar. No creo que nos alcance. Bueno, tal vez tú. ¿Yo qué? Pues... No sé qué tan dispuesta estés, pero conozco de alguien que nos podrá ayudar con el dinero que necesitamos. Hasta pareces novato, Ivancito. ¿Cómo embarazaste a tu morra? ¿Tenías más experiencia? ¿Y a poco tú no? A ver, bueno, al grano, ¿qué quieren? Ya sabes, nada más no te vas a pasar con ella. No, no. Pues sí, sí está bien. Oye, ya, no te pases con ella. Ey, 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 ey. No te queda estar celoso ni exponerte celoso ni nada, ¿eh? Ya sabes cómo son las cosas. ¿Tú me las consigues o a poco no? ¿Te consigue qué, eh? No preguntes. Mejor dime qué estás dispuesta a hacer para que te dé el billullo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ven conmigo. Yo te voy a enseñar a ganar muy buen billete. Y así te puedes olvidar de tu problema. Ay, 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 vámonos. Adelante, por favor. Oye, ¿y estás segura de esto? Claro que sí, Iván. Blanca, mi hijo, que está en un lugar seguro. ¿Y qué le dijiste a tus papás? Que me iba a quedar con Alisson. Nunca me cuestiona nada, todo me cree. Hola. ¿Estás listo ya? Ya. Acabemos de nada con esto. ¿Traen el dinero? Sí, 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 aquí lo traigo. Bien, se lo das a mi asistente. Venga. Si solo hubiera estado más al pendiente de ti. Liza embarazada y nosotros sin saberlo. ¿Quién eras, Liza? ¿En qué pasos andabas, hija? Adelante. Con permiso. ¿Quién le manda el comandante estos casos para que revise cuáles son los que ya se tienen que archivar? ¿En qué? Lamento mucho su pérdida, gente, pero lo comprendo y yo sí creo que debería de estar al frente de la investigación. Pues sí, pero no hay nada que hacer. El comandante Ramos me sacó de la investigación. Pues sí, pero... Mire, no vaya a decir que yo se lo dije, pero escuché que la policía cibernética encontró una página de pornografía donde aparecen fotos de su hija. ¿Qué? Yo escuché que esas fotos se publicaron desde el celular de Iván Saldivas Rojas. Maldito infeliz. Pero te juro que no volverás a ver la luz. Te voy a refundir en la cárcel y... Te juro que yo no hice nada. Te voy a refundir, maldito. Ya me enteré que prostituirías a mi hija en Internet. ¡No! ¡Io te juro que yo no hice nada! ¡Gracias!